Miembros de la unidad azul y blanco afirman que el asedio ha incrementado por parte de la policía y paramilitares en los lugares donde hay reunión de organización. En los últimos meses, como ustedes vieron, el foco estaba en los descarcelados, en los familiares de presos políticos y en algunos activistas, ¿verdad? Pero ahora se ha trasladado también a las personas organizadas que están queriendo, digamos, hacer estructuras en algunos lugares y también se ha enfocado en algunas personalidades políticos que han estado, digamos, al frente de algunas campañas y demás. Entonces, vemos que va creciendo, ¿verdad? Va creciendo. Nosotros hemos tenido algunas actividades de resistencia pacífica y eso ha desencadenado también un sinnúmero de asedios que antes no se daban. Y tenemos ahora más evidente en el lado de la Segovia que han podido, digamos, Alapa o Cotal, que han podido lograr ellos, digamos, tomar videos, fotos, ¿verdad? Que antes no los mirábamos, que no nos daban acceso. Entonces, y nos preocupa mucho que está más fuerte en el tema de organización. Cada vez que vamos a hacer una reunión hay mucho asedio y ya está complementado con paramilitares. Entonces, esto es para criminalizar el derecho a organización que tenemos. Entonces, hay mucho foco y pues nos están demostrando también que tienen capacidad de estar en varios puntos, pero que definitivamente no tienen otra arma, no tienen otra arma más que asediar, ¿verdad? Han habido detenciones de algunas personas que han participado en esto y que sus familiares reportan que no estaban en sus casas, no habían hecho nada, pues, ¿verdad? Por su parte, Tamara Dávila afirma que desde el 2018 han venido luchando para salir de la crisis y que tienen como reto organizarse para retornar a la democracia. Nosotros nos conformamos hace dos años con la certeza de que solo en unidad vamos a poder salir de la dictadura y seguimos creyendo que todas aquellas organizaciones que no están dentro de la unidad y que están fuera también son claves y necesarias para empujar ese objetivo de salir de la dictadura y por eso entramos al proceso de la coalición nacional y por eso seguimos insistiendo en que esa coalición nacional también sea una instancia de puertas abiertas para que toda la oposición en unidad y conglomerada logremos este gran objetivo y este primer objetivo que es salir de Ortega y morir y lo vamos a lograr. Noticias 12, Darlene Tellez.